¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Máquina! ¡Vamos! ¡Vamos, que ya lo tienes hecho! ¡Vamos, Máquina! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Ha llegado, que divina! ¡Venga, Alejandro, muy bien! ¡Venga, Gallo, un sondo! ¡Bien! ¡Venga, Alejandro, muy bien! Ciao a tutti ragazzi, qui Manuel DiGeronimo. Oggi sono con un ospite speciale, Alejandro Sanpei. Alejandro Sanpei è uno dei migliori atleti di Spagna. Questa è la prima cosa, ma non solo. È anche un padre, è una persona con una vita comunque lavorativa, è diabetico. Quindi è uno dei migliori atleti spagnoli, ma ha anche una grande vita. Andiamo a fare qualche domanda a lui e a conoscerlo meglio. La mia prima domanda, Alejandro, grazie per essere qui oggi, è... Tu vives in Valencia, ¿verdad? Hace un calore che ti mueras. Come ti trena di verano? Per il verano che io vivo in Valencia. In Valencia per il verano non puoi andare fuori a correre. Perché sono sempre 35-36 gradi, si muere. Come ti trena la motivazione e la forza per andare a correre con tanto calor. Buongiorno, prima di tutto, grazie per la invitazione. E, per esempio, una escalera, che può migliare 10 metri? Sì, se la scala la sube 100 metri, 10% è 1000. La tienes 1000 metri di desnivel. Il truco è in improvvisare. Mi filosofia di vita è intentar adaptare a lo che ho ho. Non penso, io che sto in la playa. Per me è una scusa. Lo que vamos a buscar. In mi pueblo hay un castillo y hay una escalera que llega hasta arriba y esa escalera la sube y la bajo muchísimas veces y me permite más o menos simular un poco el entrenamiento que ocurriría en alta montaña. Muy larga. Es bastante larga. Tardo un minuto y medio en subirla hasta arriba y luego la tienes que volver a bajar. Y los escalones están muy altos, entonces tengo el riesgo de que parece que me pueda llegar a caer cada vez que la bajo porque está muy rota y eso me activa. Luego, pues, el hecho de entrenar con temperaturas tan elevadas creo que también me hace entrenar una parte que otros corredores no la tienen preparada. O sea, un día de calor en alta montaña hay corredores que les sorprende y yo estoy acostumbrado a trabajar con calor y en invierno lo que intento es usar el poco frío que tengo, por ejemplo, la piscina que tengo comunitaria. En cuanto sigue el frío, yo me sigo metiendo dentro del agua. O sea... ¿Aberta? Sí, está abierta. En el mar también me meto. O sea, siempre busco motivaciones. Salgo a correr con muy poca ropa en invierno. O sea, al final intento obligarme porque estoy en un clima muy privilegiado que para los turistas está muy bien, pero para un deportista que quiere competir a alto nivel, pues me tengo que obligarme a exigirme. Ok, allora la prima domanda che ha fatto a Alejandro è la risposta ancora più incredibile. La prima domanda è che lui vive a Valencia, che c'è caldissimo, come a Firenze, cioè d'estate c'è 200 mila gradi e tutto piano. Come fa una persona come lui a trovare la motivazione ad allenarsi con questo caldo, che insomma non è per tutti. La prima cosa che ha detto è che lui utilizza, ora andiamo a vedere se magari questa è la mia seconda domanda, utilizza una scala, cioè una scalinata di un minuto e mezzo, e la fa di continuo, tipo dice se ci sono 100 scalini, la fai 10 volte e diventano 1000. Quindi così lui va a improvvisare l'allenamento per la Sparta, in un castello vicino a dove vive. E a questo deve anche scenderla. Essendo una scala ma ridotta, lui con questa si allena parecchio. In più quello che fa, lui non trova scuse. Dice io sono favorito anche allenarmi col caldo, perché quando ci sono climi caldi, le persone si ritrovano più in difficoltà, mentre io sono più abituato, lui prende e si allena in tutte le condizioni. Per di più dice nell'inverno, essendoci poco freddo, essendo comunque un periodo molto ristretto, quello che fa è cercare di vestirsi il meno possibile, va in piscina all'aperto d'inverno, va nel mare d'inverno per cercare di allenarsi per le Sparta e tenere alta la motivazione. Quando sale per l'interno? Per la mattina, per la tarda? Si, mi lavoro, tambien trabajo, tengo una oficina en una empresa de electricità e tengo un trabajo a turnos. Entonces, según el turno que tengo, me tengo que adaptar. Hago lo mismo, por ejemplo, entro a trabajar a las 7 y cuarto y muchas veces me voy en bicicleta. Pero io lavoro 45 km di casa. Tu vas en bicicleta? E vuelvo. E vuelvo. E tu treno del dia? El día que hago eso, pues es una forma de encontrar ese tiempo que muchas veces lo perdemos. Me ahorro el tiempo del coche y de paso voy y vengo en bicicleta. Alguna vez, si quiero doblar, pues ya me permite luego correr también, aparte. Dependiendo. Pero muchas veces es el entrenamiento suficiente, porque son 90 km, ya va bien. ¿O tu treno necesitas poder ir y volver? Pues, en ir tardo una hora y veinte más o menos, pero que cruzo, atraveso Valencia por dentro. Entonces paro los semáforos y utilizo los semáforos como sprint. Hago una serie de semáforos a semáforos. Ahora, la cosa que me aprecio es que Alejandro es una persona inteligente, y esto, según me, que te hace capir porque los atletas son a un nivel muy alto. Yo pienso que tú eres una persona muy inteligente, esto me hace comprender cómo un atleta puede estar al top, como tú, porque no puede hacerlo toda la gente. ¿Qué hago? Yo he preguntado, ¿cuándo saliré la mañana o la noche? ¿Laboras en una empresa de electricistas? ¿Laboras en turnos? ¿Y difende en base a turnos? ¿Qué pasa? Para utilizar el medio del tiempo, cuando entra la mañana, él la mañana va a trabajar en bicicleta. Son 45 kilómetros para entrar dentro Valencia, debe atravesar toda Valencia, 45 kilómetros para entrar. Entonces va a utilizar los semáforos también como sprint. Es justo para decirlo, Valencia es llena de semáforos. Yo cuando yo estaba, pensé que sea la ciudad de semáforos. Yo creo que Valencia se llena de semáforos. Mucho. La cosa es muy buena. ¿Qué ente no haces? ¿Bicicleta? ¿Correr? Hago CrossFit, pero el día que hago CrossFit combino, porque CrossFit está a 7 kilómetros y medio de mi casa. Entonces me pongo una mochila y corro hasta CrossFit, hago CrossFit y vuelvo a correr. ¿Mochila de cuánto peso? La ropa que llevo de cambio y la comida y eso, si quiero comer algo, a veces lo hago en ayunas. O sea, lo que hago es combinar mucho con lo que tengo. 7 kilómetros y 7 kilómetros. 7 y medio, hago una hora de CrossFit y me vuelvo. Entonces son 15 kilómetros más el CrossFit. Es espectacular. Eh, cioè, ragazzi, es increíble. Praticamente, yo he chiesto cómo se llena, va en bici, corre, y también con el CrossFit. Cuando hay CrossFit va de corsa por 7 kilómetros y medio con todo lo zaino pieno, con el cambio, con el cibo y vía diciendo, se llena una hora y se llena. Entonces son 3 doccia o una doccia? Una, una cuando vuelvo, una cuando vuelvo. Una sola doccia, pero. Pero también, yo te conozco muy bien, tiene familia, tiene una niña, y yo estoy pasando este periodo y estos años por mí es muy, muy duro. No, no tengo la fuerza mental también por entrenar, porque estoy niño. Niño, me toma mucha energía. ¿Cómo haces a poder dormir, entrenar? ¿Cuál es tu secreto? Dilo a todos los padres. Es casi imposible. No, he pasado un periodo que me ha costado mucho mantener el nivel, y me he empezado a dar cuenta que mi nivel caía en las carreras. En carreras es cuando te pones realmente y sabes dónde estás. Y ahí he notado que no por culpa, sino que tu vida cambia, tu vida cambia y sin darte cuenta tú te dejas en un segundo plano y no entrenas igual. Pero las carreras cuando ves que realmente te va cayendo y las ganas de seguir superándome lo que me ha hecho así adaptarme. Es decir, yo no me iba a trabajar en bici siempre antes. Lo empezaba a modificar conforme he visto que no me quedaba tiempo para mí. Entonces, para no afectar a la familia lo que hago es buscar siempre donde una comida familiar, por ejemplo, yo enseguida miro dónde es la comida familiar y le digo a mi mujer, llévate la ropa que voy corriendo. Entonces, lo que hago es constantemente buscar trucos. Siempre, siempre estoy buscando cómo poder ir y voy en bici y luego meto la bicicleta en el coche o cosas así. Siempre combinando con mi mujer que está también de acuerdo. Entonces, yo con las comidas familiares siempre sudado. Allora, ragazzi, bellísimo, no sapevo niente de esto, pero lo meto y rimango muy colpito en positivo. Está haciendo idea, sé para ti. Esto, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Mi padre, tra l'altro di una bambina molto vivace, muy muy bien, Tu nina, también. ¿Cómo fai ad allenarti a tener la motivación? Ha detto che ha avuto un periodo dove l'energia e comunque la forza gli è calata, pero per stare a questo livello ha dovuto inventarsi dei trucchi. Per questo tipo vanno a pranzo fuori e lui va a pranzo correndo o en bici. La moglie d'accordo y le porta al cambio y dice va a tutti i pranzi di famiglia yo arrivo siempre sudado ed è una cosa veramente unica e bellissima. Una altra pregunta che non so se tu mi hai rispondito con antes. La subida, tu vive totalmente en plano, Florencia sta plano, non existe subida, il tapirulano o nada. O va fuera e necessita 30 minuti e va a correr. Come la entenda la subida? Io si che tengo alguna montagna cerca di casa, vale, non tiene il mismo desnivel che Andorra e sono pequeñitas. Lo único malo è che tardo muy poco en llegar arriba entonces estoy acostumbrado a entrenar con muchos altibajos. Difícil de entrenar porque me doy cuenta cuando llego a una carrera como Andorra o Morcín es cuando realmente me doy cuenta que esa parte no la tengo bien entrenada pero no puedo hacer mal lo que hago es subirla y bajarla tantas veces como pueda pero no puedo acumular mucho entonces ahí si que no puedo hacer nada, puedo inventarme una montaña pero la subo muchas veces lo que intendo es subir y bajarla por la parte que más pendiente tiene me fijo en cuánta distancia tiene en qué poco tiempo puedo subir más desnivel pero no se puede inventar una montaña de momento no puedo cualquier día pero es el hombre de invento por eso es cierto es cierto lo voy a encontrar y yo he chiesto vive en Valencia como en Firenze totalmente en piano y yo he chiesto como fai ad allenar la salida y yo me ha dicho que la montaña no la puede inventar pero hay muchas montañas piccola vicino a Valencia y lo iba sale y escende sale y escende de continuo al infinito y por eso yo creo que tú no tienes un entrenador no, no tengo entrenador lo hay un entrenador de la zona y sale nada solo y comida comida soy muy especial porque soy diabético tipo 1 he visto insulina entonces tengo que tener cuidado cuando como muchos azúcares hidratos entonces me he ido un poco a comer alimentación natural que se llama evolutiva que es la dieta paleo que le llaman así un poco entre comillas menos carbohidrato es menos carbohidrato pero de refinado sobre todo de azúcares y lo que he retirado es el trigo por completo lo que pasa es que siempre tengo mis caprichos también o sea eso lo tengo claro pero como comida es natural las carbohidratos cojo de la patata el arroz y las frutas y verduras pero no como pasta ni cosas así ok una otra cosa bella gli ho chiesto si fa una dieta e lui è diabetico tipo 1 quindi chiaramente utiliza le siringhe per questo tipo per il diabete quindi deve stare molto attento allo zucchero non può mangiare a caso e anche qui te l'hai inventato è passata una dieta di tipo più paleo ha tolto i carboidrati dal grano e mangia solamente dalle patate dalle verdure o del riso e in più chiaramente la dieta paleo sono muscial proteína muscial gratis no? si esatto molto proteine e molto grasse e l'uomo dell'invento lo chiamerei e eres un uomo molto intelligente quanti anni hai? 35 35 anni hai vito a padre e tu niña ti ho avuto a padre? una niña di 3 anni 3 anni otro? van bene di 3 anni? no di momento va bene con uno però con un uomo molto trabajo Por un atleta de 35 años, es típico. Pero en el futuro, ¿cuántos años piensas que tú vas a correr? Porque en Estados Unidos, ¿quién gana tiene 40 años? En una que gana es que tiene 20. Lo pienso, lo pienso. Yo quiero seguir mejorando y me noto cada día más fuerte. Es decir, creo que puedo seguir aún. Yo he jugado fútbol y prácticamente corriendo llevo 5 años, no llevo más. Entonces me siento un atleta que no estoy maduro aún. El cuerpo aún no se está adaptando a correr y cuando entreno bien, noto que sigo mejorando. Entonces, yo no pienso que tengo 35 años. Yo no, me parece. Pero por esto piensas que el atleta de Spartan puede ser atleta hasta los 45 años, por ejemplo. Hay una parte psicológica en Spartan, que no hay en otros deportes, que creo que te permite poder seguir evolucionando, que no es solo físico. Aquí el reloj no sirve de mucho. Entonces, si mejoras con el reloj pero tu cabeza sigue mejorando, siempre tienes proyección para seguir. Y yo creo que me quedan unos años aún por seguir evolucionando. Ok, a 35 años, Alejandro, la mi pregunta es esta, ¿cuánto la vedi lunga la tuya como atleta? Insomma, una persona a 35 años viene ritenuta un poco al tramonto, mientras en los Estados Unidos, aunque a 40 años vincono le Spartan, son los atletas más fortes, son que los más maturos. Él me ha dicho que corre desde hace 5 años y no se siente un atleta maturo y que vede que año después año va a migliorar. La longevidad de uno Spartan es mucho más más largo, hasta 45 años, así podrá siempre correr. Y, sobre todo, dice que una cosa muy inteligente es que la Spartan tiene una parte psicológica que muchos sports no tienen y que esta maturidad la aprendes solamente con el tiempo y con los años. Última pregunta, ¿tienes un secreto de decir a toda la gente de España, también de Italia, comercianza, una cosa que, un chiquito, pero tú como espartano, ¿qué haces? Sí, vive el momento, vive el momento, adáptate, adáptate, yo sí me adapto a lo que hay. En cada momento disfruta de lo que estás jodido, pues disfruta de que estás jodido. Estás bien, disfruta de que estás bien, mejor si estás bien que estás jodido, pero aprende a vivir el momento. Si estás jodido, no entras a ver por qué y sales antes de ahí. Entonces, creo que cada vez lo que nos falla a todo el mundo es que intentamos siempre vivir lo que ya ha pasado o a dónde vamos. Entonces, no acabamos de disfrutar dónde estamos. Yo así me hace cada día entrenar fuerte, cada día está preparado para seguir, sin pensar en de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, ese es mi secreto que me funciona, de momento me funciona. Me hace pasar los baches más fácil. Yo he chiesto un segredo da poterci condividere. Diciamo, concludiamo con questa perla, il suo segreto è di vivere il momento. Se te la passi bene, meglio. Goditi il fatto che te la stai passando bene. Se te la passi male, goditi che te la stai passando male. Non ti fare tanti progetti e lui per il momento gli è andata molto bene e quindi vi lasciamo con questa perla di dirvi che godetevi il momento. C'è una longevita per lo spartano che non finisce la carriera a 30 anni, quindi si può continuare a fare Spartan, non per tutta la vita, ma finché ci se n'ha. E che non c'è scuse, che sia caldo, freddo, che sia montagna, che sia mare. Non c'è scuse per non allenarsi, ma bensì tutti possono fare la Spartan. Grazie Alejandro. Ari, molto grazie.